¡Hola, hola a todos! Sean bienvenidos al canal. Yo soy la Fer y hoy les traigo una nueva revisión. Les voy a estar haciendo revisión a estas maravillas de aquí, que son los Kora Washi. Como se podrán haber imaginado, los Kora Washi son de la tienda Kora Planers. Ellos me enviaron estos hermosos Washi Tapes para poder probarlos y obviamente mostrárselos en detalle y contarles un poquito más acerca del empaque, que mucha gente dice que la verdad no es muy cómodo, no es muy práctico, porque, bueno, es práctico porque lo pueden colgar para poder mostrarlo, es práctico porque funciona, es funcional, pero yo les voy a contar dos secretitos acerca de este empaque. Vamos primero con los diseños y con los detalles de cada Washi. Comencemos con este, que se podrán haber dado cuenta que es el que más me gusta. Este es el pack de unicornios y trae tres diseños, o sea, tres Washi, de tres diseños distintos de unicornios. Están muy muy lindos, es muy genial y este de acá me gusta porque trae el corazón de Kora Planers, es muy lindo. Vamos acá con este que trae los días de la semana y hay uno que dice ideas y es como muy escolar, por así decirlo. Ese también trae el corazón de Kora Planers. Por acá tenemos el famoso set de las pestañitas y el cactus. Por acá tenemos el set que es como en tonos rose gold o doradito, en cuadrille, en líneas y en triangulitos. Y por último tenemos también como tonos rose gold, es que este que trae unos corazoncitos. Vienen los tres como en blanquito al centro y más color a las orillas. Este es solo con color y este trae corazoncitos y dice love. Ahora les voy a contar un poco más acerca del empaque. Como pueden ver estos vienen amarraditos aquí, se abre desde acá atrás. Bueno, lo cortan. Viene con esta cosita que es típica para cerrar dulcecitos, alfajores. Creo que voy por una tijera. Ya, ahí lo puedo abrir. Entonces se saca esto de aquí. Y aquí tienen el cosito que les decía que se amarran. Tienen los washi y la otra parte del empaque. Yo les voy a contar por qué se eligió este empaque, por así decirlo. Este material es el mismo que se utiliza para las portadas de los Cora Planners. Acá tengo yo mi portada y este pedacito es lo que sobra de acá. Al plastificar las portadas, sobra este material de este lado. Entonces, ¿qué dijeron ellos? No podemos desechar tanto material. Tenemos que reutilizar esto de alguna forma. Y nació la idea de poner aquí los washi tape. Además, esto tiene una nueva función. Después de hacer el empaque de los washi tapes, esto funciona como un sampler para washi. O sea, un plastiquito para poder transportar tus washi tapes. Porque es un plástico... ¡Plastificado! Es un plástico duro. Entonces, puedes enrollar aquí tus washi tapes y transportarlos. Es por eso que se eligió este empaque. O sea, además de tener los washi tapes, llevas un sampler para washi tapes. ¿Me comprenden? Esto es... Yo lo encuentro muy, muy bueno. Mucha gente sabe que a mí me gusta el tema del reciclaje, de reutilizar. Yo trato de no usar bolsas plásticas. Así que, muy, muy bueno. Un punto... Un gran punto a favor. Bueno, los washi tapes, como les dije, vienen así en rollito. Y traen acá un pequeño sticker para poder enrollar el washi. Y el sticker se saca simplemente. No daña el diseño del washi tape. Y este viene así. ¡Es hermoso! Es muy lindo. Ya. ¿Quieren saber cuántos metros trae cada una de estas cintas? Pues, cada rollito de washi trae un metro. Así que, por ser, vienen tres metros en tres diseños distintos. Otro dato es que estos washi son como adhesivos, por así decirlo. Entonces, uno, para poder utilizarlos, debe cortarlos. Y se retira como un sticker. Así. Y ahí, entonces, queda listo para usar. Bueno, no precisamente en la mano, pero se comprende. Para finalizar, les voy a contar que cada uno de estos sets cuesta mil pesos. O sea, que tienen tres washi, tres metros, por mil pesos. Trescientos treinta y tres pesos cada washi. Así que, aún mejor. O sea, precio insuperable. Está muy, muy genial. A mí me maravillaron. Y podrán haber visto en algunas decoraciones anteriores que yo ya los estoy usando. Me gustan bastante. Sí, lo que sí, como son adhesivos, por así decirlo. Tienes que sí o sí tener tu tijera a mano. Pero, las chicas planner o chicos planners o chicos crafts. Todos tenemos una tijera a mano. Así que, mayor problema no genera. Y los diseños, vaya. O sea, los diseños. Muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, recuerden darle like. Compartan este video. Quizás a alguien le interesa ver acerca de estos washi tapes. Un poco más los diseños. Un poco más los detalles. Y esto importante que es el reciclaje de materiales. Porque eso muy poca gente lo sabe. Y, obvio, suscríbanse al canal. Nosotros nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!